Valledupar necesitó de los penaltis para vencer a Atlético 3-4 y asegurar su clasificación a la segunda fase de la Copa Bet Play. Los equipos propusieron en busca del gol, pero no contaron con efectividad. En la más clara del primer tiempo, los locales estuvieron muy cerca de abrir el marcador por medio de Andrés Carabalí, pero el balón se estrelló en el travesaño. En la segunda mitad del gol tampoco llegó y nuevamente el palo se interpuso en el camino, esta vez convirtiéndose en el salvador del Atlético. De esta manera, el clasificado a la segunda fase se decidió desde la tanta de penaltis, instancia en la que Valledupar fue más efectivo. Donde estamos tratando de que las tomas de decisiones sean mucho mejores y creo que haciéndolo y de cierta manera entendiendo eso, podrán llegar más adelante muchos más goles. Es equipos tampoco que brindan muchas posibilidades porque son muy ordenados y eso creo que nos llevó a llegar a la paridad y a definir desde el punto penal. Bueno, jugador, ¿cómo se siente de obtener la clasificación? ¿Cómo fue ese momento de los penales? Bueno, muy contento por la clasificación. El equipo por momento estuvo muy ordenado. Atlético también propuso su juego y pues sabíamos que no era un partido nada fácil, ¿no? La fase iba uno a uno y creo que pudimos obtener el partido hasta el final y en tanda de penales pudimos avanzar. ¿Qué pudo decir, profe, para una tanda de penales? ¿Qué recomendaciones le dio a sus jugadores? ¿Ellos elegían el pateador? ¿Quién se sentía con más confianza? ¿Usted cómo lo manejó? Mira que no trabajamos penales, no pensábamos en eso. Lo único que les dije es que el que fuera a patear, ellos escogieron quién pateaba, convicción. Que el que fuera, lo hiciera con convicción, que no se preocupara, que lo disfrutara. Ya habían disfrutado el juego, que solamente quería que patearan con convicción y con convencimiento. Y no más. Pero en esos momentos pregunta Roger Redondo, de Radio Guatapurí, para el profesor. Profe, ¿había trabajado en la semana los lanzamientos desde el punto penal? Ya que usted sabía que si se daba el empate, ¿esos serían los cobradores? No los trabajamos. Honestidad total, no trabajamos los penales. Los muchachos a veces se quedan entre ellos participando. No puedo mentir, no creíamos que íbamos a llegar hasta esta instancia, queríamos ganar en el compromiso. Pero no, los penales nunca llegamos a trabajar en la semana. A veces uno cree que es también mental. Y vuelvo y repito lo que dije ahorita. Se les manejó el tema de convicción y listo. Y así lo hicieron. Egresado Sena, homóloga tu título en área andina y sé profesional en una institución acreditada en alta calidad multicampus. Matricúlate al 320-350-3940.